Bien, pues aquí podemos ver el nuevo tatuaje que se ha hecho Alejandra Rubio Para mí va dedicado a Carlo Constancia Por estos días que han pasado juntos en Málaga Lo hemos podido ver en las revistas Que han estado dándose un baño, inclusive en ropa interior Bien, pues aquí os dejo las imágenes de ese tatuaje Donde podemos leer tostadas con tomate, un café y un piti La verdad, muy especial tiene que ser ese desayuno Para tener que tatuártelo y llevarlo para siempre Aunque con los adelantos que hay se pueden borrar Pero bueno, de momento lo lleva en su piel